El programa de la Iglesia de Jesucristo Mira, el mayor matatán aquí sale corriendo, tú el mundazo sale corriendo. Mira, yo corro más que Feliz Sánchez cuando salvo un peor. Barón, yo soy el matatán, yo no corro. Yo no corro. No, pues está bien, entonces, yo no corro. No, 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 no. No, 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 no.